El resucitado del Marqués de Sade Los filósofos dan menos crédito a los aparecidos que a ninguna otra cosa. Sin obstante, el extraordinario hecho que voy a relatar, suceso respaldado por la firma de varios testigos y registrado en archivos respetables, este suceso, repito, gracias a todos estos títulos y a los visos de autenticidad que tuvo en su momento, puede resultar digno de crédito. Será preciso, a pesar del escepticismo de nuestros estoicos, convenir en que, si bien no todos los cuentos de resucitado son ciertos, sí que contienen al menos elementos realmente extraordinarios. La corpulenta señora d'Alemagne, a la que todo París conocía en aquel tiempo como mujer alegre, cordial, ingenua y de agradable trato, vivía desde que había quedado viuda hacía más de 20 años, con un tal Menou, hombre de negocios, que habitaba cerca de Saint-Gene en Greve. La señora d'Alemagne se hallaba cenando un día en casa de una tal señora Duplance, mujer de carácter y medio social muy parecidos al suyo. Cuando a la mitad de una partida que habían iniciado después de levantarse de la mesa, un criado rogó a la señora d'Alemagne que pasara a una habitación contigua, pues una persona amiga suya deseaba hablarle enseguida de un asunto tan urgente como esencial. La señora d'Alemagne le contesta que espere, que no quiere echar a perder su partida. El criado vuelve de nuevo a insistir de tal manera que la dueña de la casa es la primera en obligar a la señora d'Alemagne al ir a ver lo que quieren de ella. Sale y se encuentra con Menou. ¿Qué asunto tan urgente? le pregunta. ¿Puedo obligaros a molestarme de esta forma viniendo a una casa en la que ni siquiera saben quién sois? Un asunto de vida o muerte, señora, contesta la gente de cambio. Y podéis estar segura de que había de ser, como os digo, para obtener el permiso de Dios y venir a hablar con vos por última vez en mi vida. Ante estas palabras que no correspondían a un hombre muy en sus cabales, la señora d'Alemagne se sobresalta y al observar con detenimiento a su amigo, al que no veía desde hacía varios días, viéndole pálido y desfigurado, se asusta más aún. ¿Qué os pasa, señor? le pregunta. ¿Cuál es la razón del estado en que os veo y de los siniestros hechos que me anunciáis? Explicadme al instante qué os ha ocurrido. Nada que no sea normal, señora, responde Menou. Tras sesenta años de vida, no quedaba ya más que llegar al puerto. Gracias al cielo ya he llegado. He pagado a la naturaleza el tributo que todo hombre le debe. Únicamente siento haberme olvidado de vos en mis últimos momentos. Y por esa falta, señora, es por lo que vengo a pediros perdón. Pero, señor, estáis desvariando. Ese desatino no tiene ni pies ni cabeza. O vos recobráis la razón, o yo me veré obligada a pedir auxilio. No lo hagáis, señora. Esta inoportuna visita no será larga. Estoy agotando el plazo que me concedió el Eterno. Escuchad, pues, mis últimas palabras y luego nos despediremos para siempre. Yo he muerto, señora. Os lo repito. Pronto podréis comprobar la veracidad de lo que os digo. Me había olvidado de vos en mi testamento y vengo a reparar mi falta. Tomad esta llave y de enseguida a mi casa. Detrás de la cabecera de mi casa hallaréis una puerta de hierro. Abridla con la llave que os doy y coger el dinero que hay en el armario que cierra esa puerta. Mis herederos ignoran la existencia de esa suma. Vuestra es. Nadie os la disputará. Adiós, señora. Y no me sigáis. Y Menú desapareció. Es fácil imaginar en qué estado de excitación volvió la señora de Alemán al salón de su amiga. Le resultó imposible ocultar el motivo. Toda esta historia bien merece una comprobación le dijo la señora Duplance. No perdamos un instante. Piden los caballos suben al coche y marchan a casa de Menú. Él estaba en la entrada tendido en su ataúd. Las dos mujeres suben a las habitaciones. La amiga del dueño de la casa a la que conocen demasiado bien para impedírselo recorre todos los dormitorios que desea. Da con la puerta de hierro. La abre con la llave que le habían dado. Encuentra el tesoro y se lo lleva consigo. Vemos aquí pruebas de una amistad y de un agradecimiento que no se prodigan muy a menudo y que por más que los aparecidos nos espanten estaremos al menos de acuerdo en que deben hacer que les perdonemos el terror que nos causan a cambio de los motivos que les traen ante nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!